Hola duelistas, yo soy Kat y les traigo un deck que me gustó muchísimo usar. Es muy divertido robarse a los monstruos del oponente, dejarlo limpio y atacar directamente. Tengo una versión antigua de este deck, así que esta es su actualización. Antes de continuar, no se olviden de darle al botón de suscribirse que es gratis y apoyas mucho al canal. Dale play and zoom. Duelistas, vamos con la skill que estoy llevando para este deck. La skill es marioneta renunciada. Esta es la mejor skill que pueden llevar con 4. Este skill envía al cementerio una marioneta trucada desde el deck e invoca especialmente a marioneta trucada destroyer. Vamos con el mine deck. Estoy llevando 3 marioneta trucada BB terror. Ya saben que este deck juega mucho con el cementerio y este monstruo renace a un monstruo del cementerio, incluso exits, pero en defensa. Llevo 2 marioneta trucada muñeca visque. Ella se invoca especialmente descartando un monstruo marioneta trucada, pero si tienen el combo ganador en la mano, podemos usar la skill para enviarla al cementerio y activar su otro efecto que nos protege de selección de efectos por parte del oponente. Llevo 1 marioneta trucada muñeca sombría. Solo llevo 1 porque puede brickearnos la mano. Ella nos sirve mucho más en el cementerio. Llevo 3 muñeca trucada muñeca magnética. Este monstruo es un special gratis. Casi gratis, ya que necesitaremos otra muñeca trucada en el campo. Y llevo 2 marioneta trucada caja de velocidades. Este cambia su nivel, lo cual hace al deck mucho más versátil, pudiendo invocar monstruos de nivel 4 u 8. Ahora, vamos por las mágicas. Llevo 2 marionetas de basura. Este es un renace al monstruo, pero para marionetas trucadas. Pueden llevar 3 y quitar la siguiente carta. Dependerá de cómo se acomoden al estilo de juego. Yo lo prefiero así, ya que me ha servido muchísimo de esta forma. Llevo 1 marioneta artista. Una carta que cambia el nivel e invoca especialmente a los monstruos desterrados. Llevo 2 ciclón de la galaxia para limpear back row. Una carta que se usa también en el cementerio para eliminar cartas como poder del guardián, formación dengi, el molesto campo de gaya, entre otras. Llevo 2 marionetas del pésame. Esta mágica acelera el deck enviando monstruos que no necesitamos robar al cementerio. Pueden enviar a caja de velocidades o a muñeca sombría. Su segundo efecto es proteger a nuestro exil de destrucción por efectos de cartas. Pero esta protección es para todo el duelo. Y finalmente, llevo 2 robo adelantado. Una gran carta para aumentar el robo. Incluso podemos usarlo con el monstruo oponente, si lo controlamos con muñeca gigante. Y le cambiamos el nivel a 8. Ahora, pasemos al extra deck. Que es lo más importante en este deck para nuestra win condición. Llevo 2 número 40. Lo usaremos más por su ataque que por su efecto. Llevo 2 número 15. Este exit lo llevaremos cuando nos enfrentemos a decks que usen exit. Muy bueno también. Y la mejor carta del deck. Llevo 2 marionetas trucadas a muñeca gigante. Este exit toma el control de hasta 2 monstruos del adversario por 2 materiales. Y se sacrifica para cambiar desde el nivel a 8. Y poder hacer una invocación exit con esos monstruos robados. Con este exit haremos los combos. Y finalmente, una arañita. Este puede salvarnos en algún momento de apuro. Ahora duelistas, pasemos a los duelos en donde les enseñaré un par de combos con el deck. Empezamos este duelo contra Jack y sus resonadores. Tomamos el primer turno. Seteamos. Activamos skill. Y terminamos. En su turno, Jack hace su combo y ataca. En mi turno, aumento robo y exido shokan. Número 40. Ataco y termino. Jack vuelve a hacer su combo largo, pero en esta ocasión llama al dragón rojo archidemonio. Destruye todas mis trampas con su mágica y luego invoca al ardiente dragón archidemonio. Y me ataca, dejándome con 500 puntos de vida. Ahora, ¿con una sola carta puedo remontar? Vamos, Chucky. Exido shokan. Efecto. Controlo sus síncros. Y exido shokan. Activo efecto desde el cementerio para protegerme y ataco. Jack alarga lo inevitable. Ya ha perdido todos sus recursos. Uso la mágica para renacer a número 40. Y ataco. Ahora, contra el blue ice. Tomo el primer turno. Activo skill. Y termino. Seto destruye, destruye. Activo efecto. Y protejo mis puntos de vida. Ahora invoca al twin. Y deja mi campo vacío. En mi turno, activo a la muñeca del cementerio para proteger a mis monstruos. Robo a su twin. Me encadena corte de karma. Pero puedo seguir invocando desde el cementerio. Y se rinde. Duelistas, eso fue todo por hoy. Copien el enlace para que puedan usar el deck y disfrutar de esas victorias con este poderoso deck marioneta trucada. Como vieron en los duelos, el deck tiene buenos combos. Es un deck que llega a Kog. No es tan difícil de usar, así que lo recomiendo muchísimo. La cantidad de manos muertas son muy bajas. Pronto actualizaré el deck con la nueva skill de 4. Y con las nuevas cartas de premio que nos deja. Dejen su campanita para no perderse de ese video. Nos vemos. Bye.